Si podés, intentemos reconstruir hacia atrás. ¿Qué te pasó cuando tenías 11 años? Venía de padres adictos a las drogas. Mi mamá estaba muy enferma respecto a ese tema. Lo que hacía que haya mucho descuido conmigo. Claro, eras un niño muy vulnerado, muy vulnerable y muy solito. También hay que poner en contexto tu niñez. Esa es una de las partes creo más crueles, porque hoy como adulto entiendo que sí, que estaba en un estado de vulnerabilidad terrible y que hubo personas mayores que se aprovecharon de eso. Es simple. Me escapé de mi casa. Recién empezaba toda esa cosa de tener Hotmail, Messenger. Y no sé cómo habré dejado mi mail abierto en la computadora del ciber o qué, pero al otro día yo tenía mucha gente que me quería hablar y como no entendía cómo funcionaba, hablaba. Y entre ellas una persona que insistía en verme para llevarme a conocer fiestas y cosas así y me hablaba de pasarla bien. Acepté. Esa persona, solo me acuerdo que se llama Ezequiel, fue la que me llevó a esa fiesta donde conozco a Marcelo. Era una fiesta donde eran todos adultos y recuerdo que la única persona a menor de edad que estaba ahí era yo. insistían en querer presentarme a una persona que no estaba en esa fiesta. Un chico de un niño, perdón, de remarco 11 años. Lucas tenía 11 años. Perdón, amor. Y bueno, y traen a Marcelo... No, por favor. Y traen a Marcelo a esa fiesta. Marcelo me ve en la calle y sube con nosotros por arriba. Me dejan un papelito su mail. Y en el baño de esa fiesta, bueno, intentó tocarme y demás. Y como había más gente dentro de ese lugar, querían entrar al baño y no pudo hacer más que tocarme e irse. Y ahí es cuando, bueno, pasa unos días más hasta que llego a mi casa. Y empiezo a entrar de nuevo en la computadora y a charlar con él. Y junto con él, otra persona más, que puedo decir su nombre de pila, Augusto. Y esto en el tiempo se extendió sistemáticamente, se hicieron amigos monstruos, ¿no? De tuyo, te corrompían regalándote cosas. Tengo entendido que había viajes también. O promesas. Promesas, ¿no? Sí. Igualmente a mí no fue tan el tema material, sino fue cualquier cosa que ellos hicieran va a estar mal, ¿sí? Sí. Pero lo que hizo todo más cruel fue que Augusto, hoy de grande lo entiendo, se empezaron a disputar quién podía ser el que me penetrara, por así decirlo. Y entonces cada vez que nos volvíamos a ver los tres, yo le pedí a Augusto que por favor, si ya no podía dejar de invitar a Marcelo, que me hacía sentir incómodo, porque era el que más fuerza usaba para intentarlo. Y ahí es cuando me empiezo a quedar con Augusto y Augusto empieza todo un juego de somos novios, de yo te amo, tu familia es mala, no me podés presentar porque no nos van a respetar que vos seas más chico. Terminé dos veces en terapia intensiva por intentar quitarme la vida. Tuve problemas con las drogas, tuve problemas con el alcohol. Pensé que tenía algo malo, que tenía como un imán para atraer a este tipo de personas, porque hay muchas más personas detrás de esto que no puedo nombrar, pero hay más. Son más de cinco personas. Entonces durante mucho tiempo pensé que tuve un imán para este tipo de gente, y con el tiempo y con ayuda de médicos, de terapeutas, entendí que no. Y que yo no tengo que perdonar tampoco, no hay que perdonar, tenemos que liberarnos. Totalmente. Lucas, estas personas fueron identificadas, ya están identificadas por la justicia, la que te referís que no son estas cinco que estamos nombrando. Estamos viendo con mi abogado por el tema de que prescriben.